¡Suscríbete! 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 Son tus casas de mar Bien, en el año pasado, mi líder, te platico, hubo unas personas que firmaron un compromiso y esa palabra vale. Así que vamos a pedir a todas esas personas que en el seminario de San Miguel del Alto firmaron su compromiso, dieron su palabra de llegar a graduarlo en esta fecha y lo lograron. Por favor, pasen al escenario. Cada quien sabe quién empeñó su palabra y quién lo logró. A ver, ya viene la primera. A ver, ya vimos una, ya vimos otra. Pase. ¿Para qué rango te comprometiste, mi líder? No, hombre y toro. Soy Erika Juárez y me comprometí para el campo Oro. Un fuerte aplauso. Nuestra nombre es el oro, Erika. Y... Adriana, alguien llegue a oro. Un fuerte, fuerte aplauso para nuestra líder. ¿No hay nadie más? Pues está tocando fotos solitas, que padre. Bien, aquí en el centro, mi líder es muchas. Felicidades por empeñar su palabra y cumplir con ese compromiso. Muchísimas felicidades. Ahora, ¿qué te parece si pasamos? Lo vamos a hacer un poquito diferente ahora los compromisos. Vamos a invitar únicamente personas que vayan a asistir a la convención a comprometerse pues por el mismo hecho que le damos mucho reconocido. Si ustedes no tienen aún su boleto a la convención, pues cómprenlo. ¿Ok? Si ya tienen su boleto y quieren comprometerse, vamos a pedir la presencia de dos socios, solamente dos. No vayan a perder problemas, ¿ok? Solamente dos socios que quieran comprometerse a llegar a su primer rango bronce. A ver, solamente dos personas que vayan a la convención y quieran comprometerse a llegar a su primer rango bronce. ¡El primero! ¡Bravo! La primera poniente, la primera poniente. Ay, no, no se crean. Los estaban animando. ¡Eso! ¡Es de padre! ¡Es de eso! ¡Muy bien! ¡El primero! ¿Otra persona que vayan a la convención y comprometerse con el bronce? ¡Valientes, valientes! Bien, ahora tenemos la presencia de dos oros. ¡Aja! Dos. Exactamente. Y si les está dando un bienito ponerse esa meta, recuerden que si una meta no te da susto, no es lo suficientemente digna para ti. Si te da susto, ven y comprometete a dorarla. ¡Eso me gustó! ¡Me lo compro! Bien, y ahora sí, vámonos con un oro que se comprometa a llegar a Rubí. ¡Sí! ¡Eso! ¡Un aplauso! ¡Bien, amigo! ¡Bien, amigo! ¡Bien, amigo! ¡Bien, amigo! ¡Bien, amigo! Y ahora vamos a ver. Porque, ¿qué? ¿Nos sobra uno, amigo? ¿Pero para quién es? ¿Hay que ser? ¿Hay que ser? ¿Hay que ser? ¡Claro! ¿Una convención sin diamantes? ¿Cómo creen? ¡No, no, no, no! A ver, el valiente. El Rubí más valiente. Quería, yo para la convención soy diamante. ¿Por qué hay que ser? Como creen que hay rey. A ver. A ver, por acá me suena así como una energía. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver. ¿Quién es Rubí? Levanten la mano a los Rubís. Ay, ahora resulta a mi madre. ¡Ja, ja, ja! ¡Mierda! No más. A ver, ¿quién se va a votar? ¿Cuántos minutos no tardaron la mano? A ver, ¿quién es? ¡Un aplauso! ¿Para Yuli? Para Nostalí de Juli. ¿Quién ha hecho Yuli? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Wow! ¿Y ahora quién quierenle diamante? ¡Mierda! 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 De esta misma forma en la convención, a finales de la tarde, soy Susana Sánchez y yo también voy a llegar a Bumbo. ¡Bravo! Buenas tardes, mi nombre es Alejandra Jiménez, y el momento de llegar a Bumbo. ¡Felicidades! Buenas tardes, soy Alejandra Jiménez, soy Brunson y el momento de llegar a Bumbo. Buenas tardes, mi nombre es Alejandra Jiménez, y me comprometo a llegar a Plátano de Chihuahua. Mi nombre es Erika Juárez, soy de Celaya, y me comprometo a llegar a Bumbo. Buenas tardes, mi nombre es Mariela Ramírez Vargas, venimos de Celaya, y vamos por el oro. Buenas tardes, mi nombre es Erika Juárez, y me comprometo a llegar a Bumbo. Mi nombre es Alejandra Jiménez, y me comprometo a recuperar el canto de Amarte. ¿Ahora sí la foto? Buenas tardes, mi nombre es Erika Juárez, para que en la Comisión haya muchos, muchos premiados, y en esta cena de gala puedan pasar por esta maravillosa alfombra roja. Ahora sí que seguimos en la presencia, pasamos la foto. A nuestro diamante, ven, a nuestro diamante. Diamante Mayors. Gracias por el gusto. Gracias a ti, es un gusto haber cumplido este sueño nuevo contigo. Gracias, igualmente. Gracias. Gracias. Vamos a la playa, pa' curar del alma, y si trago pantalla, abre la pedalla, cuando vaya libre, y un loco sin duda, su lego que queda, le deja muy fruta, le doy completo. ¿Quién tiene suña que ya? ¿A veces es ella? ¿Nadie? Rubén, ¿un gusto? Otra vez estar aquí de nuevo, compartiendo escenario contigo, hemos sido muy dinámicos en esta parte, y estuvo chido, ¿no? Sí, ya después casi de un año de salir de compartir el escenario, está muy encantado. Bueno, pues nos hemos preguntado algo que normalmente siempre preguntamos, ¿quién viene por primera vez? ¿A que levanten la mano? Que se pongan de pie, que se pongan de pie. Queremos verlos desde la orilla a orilla, primera vez. Son unidos de ellos. Espero que se les haya pasado unidos, así como nosotros, y bueno, viene una parte divertida, Rubén. ¿Cuál es la vida, Rubén? No sé, ¿es por cumpleaños o qué? Yo soy del 10. ¿De cuál? Del 10. ¿Del 10? Mira, me llevo 2, 3 y 7. No, pues no. ¿No es así? No es así. ¿Cómo será? Por número de socio. ¡Ah! Ya sé. ¿Qué te sobra? ¿Ya sé? Pues eso es muy bien. Ya le dije a tu mala dinámica. ¿Quién se active primero? Sí, no. ¿Sería genial? ¿Sería genial? Me llevo mal. Ahora sí, me sigo. Pila, dice Rubén. Pila. La dinámica es la siguiente. A ver. En todo el salón. En todo el salón. ¿Sí se escucha hasta allá? Todo. En todo el salón. Van a echarla en forma ordenada. ¿Ordenada? ¿Ordenada? Sí. Abajo de su silla. De su silla. Debe de haber un poquetito. Y el que lo tenga, viene para acá. De manera ordenada. Oye, las siguientes, ¿eh? Pedimos a las elejales que nos acompañen, por favor. Bueno, acá están los elejales ya. ¿Quién tiene su boleto? ¿Quién tiene? ¿Quién tiene? ¿Quién tengo yo? Pásenme, pásenme, miren. Pásenme. En la mesa de los elejales no hay. Pásenme, pásenme. ¿Qué? 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 Sí, tiene su regalón en su casa. Miren cuántos pasan y pasan. Un gran aplauso para los ganadores. ¡Bravo! ¡Felicidades! En su edad están todos. Ya nos estamos desvalizando, chicos, en la campaña. Los conductores. Un libro para acá. ¿Se acuerdan de la dinámica que hicimos? ¡Guau! ¡Es reibada! ¿Les gustó jugarla? ¿Sí se acuerdan cómo funcionó esa dinámica? Bueno, yo pienso que explicación para que todos... Bien, les voy a explicar brevemente para que soy la que tengo experiencia número 2 en esta ocasión. Bueno, y aparte porque me gusta cantar en el grupo. El Rey Manda se trata. Nosotros les vamos a dar una serie de retos. El primero o el primero que llegue aquí por el reto o la acción o lo que hayamos pedido es el que va a subir y tiene algún premio. ¿Vamos a acuerdo de que hasta bailó? Claramente de acuerdo de las canciones de rayas. Entonces, ahorita les vamos a hacer algunos retos. ¿Cada quién? Vamos a hacer unos 13 listos. Una pregunta va recto y tres vigilamos. ¿Por qué solo uno? ¡Baja! ¿Te pareces con muchas? ¡Perfecto! ¿Están listos? ¡Sí! ¡No! ¡No se las creo! ¿Están listos? ¡Sí! ¡Eso! ¡Muy bien! El Rey Manda y dice... Que venga una persona, que tenga un pasador. Que le toque la mano a un diamante. ¡Lo ven! ¡¿Qué explicado?! ¡Ahhh! ¡No, Dios! ¡Eso! 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 Oye, Rubén, no queremos así de estado, ¿verdad? ¡No! ¡Claro, no! ¡Eso! ¡Uy, sudadas, 3 deditos! ¡Oberto, es el primero que llegue! A ver... Muy bien. En frente, tenemos unos regalos. Uno, los mejores que otros. Tu deber es por ser la primera. Puedes elegir el regalo que quieras y la posicionas detrás de él. Regalo elegido La primera persona que le ponga A Sandra en su mano Un Recibo de cafeta Sandra La primera persona que le ponga Bueno, ahora le van a poner en su manita a manos Estén listos, eh La tercera persona que sube aquí un regalo Es que ponga en la mano de Marius Un billete de dos dólares Un billete de dos dólares Un billete de dos dólares Oiga, dicen que están aqui, estamos tirando en nuestro lugar Oiga Oiga, si el niño estaba dechazando la abundancia Muy bien, ya preparados? 5 H se me hace que a quien me llega a cenar la primera persona que le ponga en la mano a mi amante Lorenzo una estampa de un saldo a mi amante Lorenzo 10 de 2 a ver abriga el balador San Finito muy bien es de la versión de San Finito ya ya sigue siguiendo el mit elija su regalo 1, 2, 3 4 5 1, 2, 3 1, 2, 3 4, 5 regalos 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 ahora sigo yo a Rubén la primera persona que traiga y ponga en la mano de los estudiantes Rubén un pollo de cabello pollo 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 sí 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 no sí sigue el g él hacele no sé tenemos los dos de la orilla tenemos este verdoso Cisayente tenemos aquel raltzo navideño y otro verde un poco más grande no sé qué hay no va a haber catarficia en uno hay una pata o hay otro chiquito ahí hay cinco más a ver el siguiente lo pido yo y se lo dan a Lorenzo la primera persona que ponga en la mano de Lorenzo un destapador es lo que el fin de semana está bien este es el destapador tarde coche agua de pajaritos este es un baúl destapador cabe mencionar que nos vamos a regalar una casa ese destapador tiene mucho uso bien la primera persona que ponga en mano de nuestro diamante una receta médica una receta médica bien 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 receta de cocina no 2 2 todo ah por un segundo por un segundo y no alcanza un poco si es de la semana o de cocina 2 segundos de cocina las de regal a ver tenemos el regalo rojito que está ahí piposo, chiquito a ir a regresar y luego tenemos ese mero de Cisellense y estos dos plateados ¿cuál es la mera? hay un desgabio de la chaveta ¿para qué está chupando esto? ¿qué pasó? muy bien bueno, la siguiente persona que llega con mi amante Sandra y quien llegue rápido, se ponga aquí de pie y le enseñe calcetiles con bolitas, ¡váganme! los calcetiles puestos son cosas que tienen cosas bolitas, bolitas, bolitas bolitas, bolitas, bolitas ¡es la jugada! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Vamos! 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 ¿Trae un buen palermo, señor Dura? Sí, 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 ya trae Primoz. ¡Vamos! ¡Listo! ¿Ya? ¿Ya sabrán? ¡Ok! ¡Queda uno! ¡Quedan dos! ¡Quedan dos! ¡Chequense esta, eh! O sea, empiénselo antes de abrir por ti. Aquí todos vamos a realizar. La primera persona que llegaría frente... Yo quiero ver. Y fíjense lo que voy a decir. Me enseñe, me enseñe. Ándale. ¡Un moren! Ándale. ¡No! ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¡Ay! ¡Me voy a retirar! ¡Me voy a retirar! ¡Esto es para él! ¡Esto es para él! ¡Eso es para él! ¡Eso es para él! ¡Eso es para él! ¡Eso es para él! ¿Con él? ¿Con quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¡Ah! Ya, ya, ya! ¡Y él fue el 10! ¡Ah! ¡Ya, ya! ¡Ya! ¡Ya, ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Eso es para él! ¡Ay, chicos! ¡De verdad! ¡Yo pensé que es difícil! ¡Eso! ¡Me sonó canción! ¡La morenidad! ¡Sí! ¡Me dije canción! ¡De morenes! ¡Ah, qué bárbaros! ¡Y la última! ¿La última y nos vamos? ¡Sí! ¡Yo! ¡Bien! ¡Yo! ¡Yo! ¡Va a ganar! La primera persona que venga y ponga en la mano de nuestro Amante Rubén Un... Fíjense, oye ¿Ok? Porque luego se confunden y dicen ¡Ay, eso también es! ¡No! ¡No! ¿Ok? Un... Hay unos rositas y otros medios cafés ¿Ok? Hay grandes y chingitos ¡Ah! ¡Ah, yo no! ¡Ah, yo no! ¡Ah, yo no! ¡Ok! ¡Un... ¡Veite! ¡Ah! ¡Veite! ¡Veite! ¡Nadie! 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 ¡Eso! ¡Han! ¡Nadie! 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 ¡Se matiga! Bien, cómo ganamos y cómo nos divertimos. Para que siguieras supernamos, el niño tiene una frente. Pero ahora para extrañar el continuo quedó. Ahí le da, la pelanita. Sí, sí, sí. A su nuevo disco. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Ahí está, ahí está, ahí está. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, 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 a ver. Lo que hace falta es motivación. Oigan, ¿qué vamos a hacer? Todo lo que les pedimos. ¿Se lo van a llevar así? No tienen que abrir. Sí, todos queremos ver, ¿cierto? ¿Y esto es como el matrimonio que no se aceptan devoluciones? No, 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 perdón. ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Una café, una llanta de amor! ¡Un saludo hacia la boca, un señor! ¡No! ¡Wow! A ver, ahora, vamos a ser adelante. Este rocío tiene cara de que está... de que hay algo... ¿Quién lo dijo? Nuestro líder. Adelante. ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Ha pesado, ha pesado! Se hubo una sola vez una bicicleta. A ver, a mi como que me laste ese doradito, nomás porque tenia que venir de dos. ¿De quién es él? Del regalo dorado. A ver. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? El boabra. El boabra. El boabra. El boabra. El boabra. ¿Qué es? ¿Que le voy a matar? Más una vez. Una licuadora. Muy bien. ¿Qué es? Más una licuadora. Así es. A ver, ¿cuál le gusta? Pues, este... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? También. ¡Pasó! ¿El plateado? Vamos en planeado. A ver, a ver, a ver, vamos, vamos. ¡Que lo va a matar! ¡Que lo hará! ¡Que lo hará! ¡Una, dos, tres! ¡Vamos a la camineta! ¡Felicidades! ¡Comprendido con el título! ¡Ave, cuásteres! ¡Muy bien! ¡Ave, cuásteres! ¡Felicidades! ¡Muchas, muchas equipidades! ¡Bien! ¡A ver, a ver! El chiquito por mi poco. ¡Vamos a la regla! ¡Sí! ¡Maria Rivera! ¡No! 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 ¡No me da nada! ¡Bien Diego! ¡No! 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 ¿Cuál es mi santa? Mi santa. Se me nota el rojo. Rojo. La cachacha. ¿Es el rojo? ¡Bien! 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 Ya se anda es touches Father. Se me gusta una guerra sin paz. ¡Bien! Ahora todos. ¡Yo quiero abrir ese mandote! Si bien, si te tienes en absoluto. ...en огрanes que serán. ¿Qué tal, qué serán? Chau, 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 chau ¡Woo! ¡Bien, bien! ¡Bien! Bien, ahora vámonos con el gobernado antes de la mantaecha que bruta el barco Vamos a abrirlo, venga, venga ¡Woo! 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 ¡Noooo! Una señal, mi amor ¡Woo! 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 ¡Bien! Ahora vámonos con el gobernado el gobernado junto ¡Woo! 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 nos juntamos así, para la foto, con salta, muchas felicidades, un buen aplauso, ya ven, no es así, aquí es donde uno aprende que puede perder por lento, por eso hay que ser mas ágil, ok, que ya te ganaron el negocio, mi modo, mi modo, ok, este era para trabajar su inconsciente, a veces hace falta, bien, porque, que te pasa, que te pasa, claro que lo que te pasa, aquí te tengo, algo, un viaje a tu lugar, ¡Qué bonavoz a la banda! Bueno, pues, ya estamos allá, con los divertimos, los reímos, participamos, y ahora tiene una parte chau, 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 chau vamos a hacer ¿qué quiere decir? sí gracias vamos a parar con poca presenta de todo porque siempre es un niño son muy emocionados entonces es como una musica de fondo vamos a hacer ahora sí, se miran todos, traen una campanita o la mayoría les dejamos una campanita así es un lugar van a tomar estas campanitas y mientras que las tienen encendidas vamos a tener una canción de fondo donde queremos hacer una pequeña reflexión donde el día de hoy yo los quiero invitar estamos terminando un año más un año de aprendizajes, de crecimiento descubrirán muchas cosas que se nos presentaron pero disfrutar de aquí y ahora disfrutar este momento disfrutar que estamos acompañando de nuestros amigos de nuestros socios de nuestra familia y disfrutar cada momento que se nos presenta yo los invito a hacer algo que estoy trabajando de ello y sigo trabajando seguir fundiendo y confiando en todo lo que tú pides se te va a dar si es que tienes fe y si nosotros ponemos nuestro trabajo Dios nos va a recompensar lo que nosotros no podemos hacer pongamos la acción pero siempre soldando porque Él es quien nos va a llevar a donde nosotros queremos eso les quiero dejar de día de hoy a ustedes y les agradezco la palabra a los dios a mí me toca hablar sobre las bendiciones nosotros no, creo que a veces no, no hablamos el tiempo, el esfuerzo y bendecir a cada persona que trabaja dentro de CISAE laboratorio, almacén bendecir a cada, a cada socio la mayoría andamos en carretera trabajando todos tenemos familia quien nos espere quien se preocupe por nosotros y bendecir a cada momento y a cada espacio de cada uno de ustedes porque nada cada ser y cada corazón para nosotros es muy importante yo en todo el debido respeto aparte de de pedir bendiciones para ustedes y que ustedes las den también con todo el debido respeto y el y el respeto y la y el cariño mi amante Sandra tenemos que valorar el miedo el papá de nuestro líder maico esposo de mi amante Sandra antes de llegar aquí falleció él tuvo que que regresar y a veces no no lo hablamos no lo hablamos eh le agradecemos tu profesionalismo todo el respeto y dentro de las bendiciones nuestras oraciones están con contigo y con con maico y con toda su familia fronte a la resignación y pues no nos queda más que que pedir que Dios los bendiga a ustedes gracias gracias hoy te invito a detenerte a valorar todo lo que tienes a no sufrir por aquello que no hay te invito a pensar y a vivir todo como si fuese un milagro hoy desperté que hermoso milagro muchos no tuvieron la lucha hoy abro mis ojos y veo que hermoso milagro tengo mi familia que bello milagro estamos sanos tengo una casa donde viví otro milagro tengo dos piernas para poder mover que bello milagro tengo personas a mi lado a quienes puedo hacer que su día también se convierta en un milagro estoy aquí rodeada de seres maravillosos veanlo veanse ustedes mismos unos a otros con un milagro y si salas parte de este milagro preparé estas palabras sin saber lo que nos esperaba lo único que les puedo decir es que tuve la oportunidad de irme y mi esposo me dijo saca adelante tu compromiso y mi alcance nos conocemos por si sale por eso los invito a vivir como si cada pequeño detalle que pase tu día es un milagro en esta navidad te invito a agradecer agradecer a la vida porque nos ha enseñado a querer gracias a todos los presentes aquí de corazón les deseamos que sean muy feliz que se rodillen de amor y mucho cariño pero sobre todo que jamás pierdan esta arma de niño los invito a soñar y de nuevo agradecer pues así la vida te va con placer gracias a todos los que hicieron posible el evento a mis diamantes al sonido se merecen el cielo es el último encuentro del año tenemos que festejar vaya como su último día pues 2021 se va a terminar pero un último agradecimiento antes de mandarlos a bailar gracias a CISAI por hacer de sueños realidad si quieres bailar los invito a todos a pasar al centro para primero antes hacer la foto del evento todos en el centro aquí vamos a hacer nuestra última foto del 2021 así que pueden aquí ya no hago dos hago dos hago dos a conocer todos los años que no más ¡Suscríbete al canal!